Y saltando, 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 saltando Y donde están los hinchas de los alegres de Bamba Marga Donde están los hinchas de los alegres, eh Donde están los chicos solteros Y solteros arriba, eh, eh, solteros arriba, eh, eh Solteros arriba, eh, eh, solteros arriba, eh, eh Y donde están las chicas solteritas ¿Dónde están las chicas solteras? Levánteme la manita hacia arriba ¡Eso! Este es el esquí Y esta es la actividad Menos alegres, se van mamarias ¡Vamos Charly! ¡Feliz aniversario Santa Polonia! ¿Dónde están mis gentes de Cajamarca? ¡Con las manitas arriba! ¡Los bracitos arriba! Un saludito muy especial para mi linda gente de Magdalena ¿Dónde están mis gentes de Magdalena? ¡Hey! ¡23 de junio vamos a Magdalena los alegres! ¡Ahí está mi cuñadita! Arriba caballo blanco sin lulo Arriba caballo blanco sin lulo Sácame de esta arena Guay lulo Sácame de esta arena Guay lulo ¡Y de arriba no habrá signo Perú! Porque tengo un desafío sin lulo Porque tengo un desafío sin lulo ¡Témate de carnaval! Guay lulo ¡Témate de carnaval! Guay lulo Guay lulo Guay lulo Guay lulo Si lulitos se lulo Que ya llegó el carnavalo Salgan todos a bailar El martir de carnaval Si lulitos se lulo Que ya llegó el carnavalo Salgan todos a bailar El martir de carnaval ¡Ahí está! ¿Dónde están mis gendelitos de magdalena? ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¿Dónde están mis cajamarquinos? ¡Con la manito se rima! ¡Y la palma se rima! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la palma se rima! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la palma se rima! ¡Eh! ¡Eh! Cuando baje de la sierra Te poncho mi sombrerito Y cuando baje de la sierra Te poncho mi sombrerito Pero al llegar a la costa Me llamaba Cerralito Pero al llegar a la costa Me llamaba Cerralito ¡No le están haciendo más alegres! ¡Con los bracitos arriba! ¡La gente de Santa Cruz! ¡Eh! ¡Tonta! ¡Gualga yo, mamá marca! ¡A él! ¿Dónde están las solteras? ¡Nuestra gente guita! ¡Ven a la caja marica! Cuando baje de la sierra Te poncho mi sombrerito Y cuando baje de la sierra Te poncho mi sombrerito Pero al llegar a la costa Me llamaba Cerralito Pero al llegar a la costa Me llamaba Cerralito Y de arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Perú ¿Dónde están los cajamarquinos? ¿Dónde está la gente cajamarca? ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 Si será tu loco, si será tu loco, si será tu cintura o tu labio rojo que te vuelve loco Y tenemos con las manitos arriba, y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos La gente de Quito del Norte, la familia Urba Fernández Y donde están los hinchas de Los Alegres, a ver, donde están los hinchas de Los Alegres Y saltando, saltando, eh, eh, saltando, eh, eh, saltando, eh, eh, saltando, saltando, eh, eh, saltando, saltando, eh, eh, saltando, saltando, eh, eh Vamos a bailar, para mi gente de Magdalena, donde está Junior, salud, salud, salud Hay cerveza o no hay cerveza, échale a Ganañafi Y donde están las chicas solteritas, a ver, donde están las chicas solteras Les cuento algo A Orlando lo han desalojado de su casa ¿Quién les quiere dar posada? Están buscando posada ¿Quién les quiere dar posada, Orlando? ¡Ja, ja, 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 ja! Y todo el arco con las marinas arriba Y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, Beirú ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cheleros? Y bondillos arriba ¡Arriba las chelitas! Y esa muertecita, esa muertecita Los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta Los cazados a su casa, saco largo a su casa A ver, a ver, a ver, a ver Yo pregunto, ¿dónde están los chicos solteros? A ver, ¿dónde están los solteritos? Y juntos conmigo, y solteros saltando ¿Y dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Chicas, chicas, una bulla! ¡Vamos, carina! Las solteras a la fiesta, las solteras a la fiesta Las casadas a su casa, las casadas con su marido Escucha, escucha ¡Escucha, escucha! Destino que me ha traído de mi tierra por acá Destino que me ha traído de mi tierra por acá Alegra tierra es ajena, mi tierra como estará Alegra tierra es ajena, mi tierra como estará Yo no soy de por aquí, yo soy de manzana Yo no soy de por aquí, yo soy de manzana Yo soy de una provincia cajamarquino Yo soy de una provincia cajamarquino ¿Dónde están los brazos amarquinos? ¡Arriba! Y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos ¡Banderita, banderita, bandera, pero aquí está! ¡Banderita, banderita, bandera, pero aquí está! ¡Qué bonito bailaremos en los carnavales! ¡Qué bonito gozaremos con Santa Polonia! ¡Banderita, banderita, bandera, pero aquí está! ¡Banderita, banderita, bandera, pero aquí está! ¡Qué bonito bailaremos con los carnavales! ¡Qué bonito gozaremos con Santa Polonia! ¡Banderita, bandera, 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 Te está esperando en la puerta ¿Dónde está el infeterito de Magdalena? Homero Ramos ¡Vaya, vamos! Toxtamarca soy señores Toxtamarca soy señores No niego mi población No niego mi población Al estar con mis paisanos Al estar con mis paisanos Se alegra mi corazón Se alegra mi corazón Al estar con mis paisanos Al estar con mis paisanos Se alegra mi corazón Se alegra mi corazón Macarina, macarina, macarina de algodón Si no lloras tu poquito llorará tu corazón Macarina, macarina, macarina de algodón Si no lloras tu poquito llorará tu corazón Y que arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba Y que se ve, que se ve, que se ve las manitas Esa mancha se va mal vecina Y con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Ale, chale, ale, chale, ale, chale una vez No le cuentes a tu madre que te la tercera vez Ale, chale, ale, chale, ale, chale una vez No le cuentes a tu madre que te la tercera vez Ale, chale, ale, chale, ale, chale una vez No le cuentes a tu madre que te la tercera vez Ale, 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 no le cuentes a tu madre que te da tercera vez ¡Ale, chale, ale, chale, ale, chale de una vida! ¡No le cuentes a tomar que te late a ser!